Como la línea a cumplir, digamos, sobre todo los aspectos de durabilidad, ¿no? ¿Y de qué país, cuál es la tecnología que están tomando como referencia de Europa en mayor parte? Bueno, la tecnología y el desarrollo del auto son 100% mexicanos, pero obviamente tenemos una herencia muy extensa del automovilismo deportivo, de la tecnología de construcción de los coches de carreras. Y diseñamos el auto para el mercado europeo porque allá existe esta normatividad para bajo volumen, pero también porque allá existe mucha afición por este tipo de autos. Entonces, para nosotros hace mucho sentido empezar dando este primer paso de construir el auto para esos países. Sí, entiendo. Oye, en México es, bueno, platicabas ahorita sobre Volkswagen, que México es un lugar propicio para fabricar autos, bueno, de Volkswagen, de Nissan, al instalar plantas de producción en el país. Pero, México, ¿por qué tardó tanto en tener una compañía que diseñe y produzca un auto deportivo? Bueno, pues, México ya es una economía grande, con mucho talento y con capital para competir en industrias de alta tecnología, pero yo siento que todavía nos falta decisión y convicción. No es nada fácil y habrá quien lo piense y diga, bueno, es que no sé cómo vamos a poder competir con una compañía como Chevrolet, que lleva 100 años en la industria. Pero, si vemos a los chinos, empezaron haciendo coches muy feos y que eran más inseguros que un camión de redilas de los años 40. Pero ahorita, en menos de 20 años, ya tienen una industria automotriz pujante, que en otros 10 años va a estar compitiendo con los líderes de la industria. Y, por ejemplo, una compañía china ya es dueña de la Volvo. Pero, entonces, la adquisición de conocimiento va a ser muy rápida y en poco tiempo van a ser una potencia, igual que Estados Unidos, igual que Europa, igual que Japón. Y, aparte, en México hay mucha gente que le gustan los deportivos. Sí, 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 sí. Aquí en México la verdad es que hay un buen nicho de mercado para los deportivos. Y hay gente que le gusta correr y eso, ¿no? Sí, incluso de las marcas que comentaban, que decían, hay varios de ellos, de esas marcas, que ya han sacado versiones deportivas, ¿no? Y, bueno, tenemos desde el Mustang, Camaro, todos ellos que ya tienen esa normatividad y esa pata. Y los que no tienen tunean su coche como deportivo. Sí, ya tenemos una cultura bastante extensa del automóvil y del coche deportivo. ¿Algún rally que hayan organizado ya, Carlos? ¿Alguna participación de rallies aquí en México tienen ya referencias en ese sentido? Pues, estamos interesados en competir, pero en circuito. En hacer del MXT. El MXT tiene muy buenas bases para hacer un muy buen coche de carreras tipo GT. Y nos vamos a enfocar en esto en cuanto podamos para ofrecer el coche de carreras aquí en México y en otros países, en Estados Unidos, en Europa, puede tener. Sí, esa era otra de mis preguntas. ¿Cómo va la respuesta del mercado norteamericano del producto? ¿Ya tienen conocimientos? ¿Se está extendiendo? ¿Cómo va siendo la respuesta de ese mercado? Claro que, bueno, es uno de los mercados más importantes del mundo, ¿no? Correcto. Pues, empezamos antes en Europa, por lo que mencionábamos anteriormente, pero sobre todo el asunto de la normatividad. Y en Estados Unidos es más complicado, pero sin embargo, ya estamos allá con varios distribuidores. Ya fuimos a una exposición donde nos fue muy bien, en Los Ángeles. Y, pues, habrá que tomarlo simplemente paso a paso, empezar en las ciudades en donde veamos que tiene más potencial y, pues, poco a poco irá creciendo. El Mastretta MXT. ¿Por qué MXT? ¿Hay algo o no vas a ponerle Z50? ¿Y cuál es la diferencia con un auto en serie? Sí, bueno, el MXT, MX es por México, la contracción. Ah, ok, MX México. Ajá, y la T es porque usamos el motor transversal con respecto al auto. Ah, ok. Entonces, simplemente la especificación, cómo distinguimos el modelo. Pero todos, o sea, todos los Mastretta son MXT o no, o tienes el sencillo así, o austero. Ahorita tenemos, digamos, es un solo modelo, es el MXT con una lista larga de opciones para que cada quien pueda ajustarlo y especificarlo como le guste. Y el precio va de acuerdo a lo que le vas poniendo, ¿no? Sí, correcto, hay un precio base y opciones adicionales cuestan más. Ah, con cajuelas sin cajuelas. No entiendo. Y bueno, y en serie, ¿cuál es la diferencia con un coche en serie? Hay diferencias bastante grandes. El Mastretta es un auto de autodesempeño diseñado para tener altos niveles de aceleración, de frenado y de adherencia en las curvas para transmitir al conductor sensaciones de velocidad y de agilidad que no le dan un auto normal, un auto familiar que usa todos los días. Entonces, esto en el diseño tiene varias explicaciones. Empezamos por hacer una cabina más chica, que transporta a dos personas en lugar de, por lo menos, cuatro, como un auto familiar. El motor se coloca detrás de la cabina como en un auto de carreras. La suspensión está diseñada para optimizar el uso de la llanta en las curvas y ofrecer de esa forma los altos niveles de agarre que tiene el coche. El peso está colocado lo más bajo que se pueda. El auto es mucho más chaparrito que un auto normal. Y bueno, todo esto encaminado a ofrecer esa sensación al conductor, esa sensación especial de velocidad y de agilidad que tiene el coche. Y mientras en un coche de serie tienes otras prioridades. Entonces, quieres transportar obviamente por lo menos cuatro personas, lo quieres ser más cómodo, entonces es más suave la suspensión. La cajola es mucho más grande, quieres meter todo, el mayor número de cosas que puedas ahí, etc. Y si tienes un Mastreta o un coche deportivo, bueno, tienes que tener otros coches. O sea, este es como un coche de gusto. Pues, lo podrías usar todos los días, pero ya si quieres llevar a toda tu familia, obviamente, ya es muy difícil. Sí, claro. O si estás solo, bueno, eres soltero, pues, obviamente, o soltera, porque hay muchas mujeres que les gusta. Sí, perfectamente podrías, pero efectivamente, usualmente es el tercer coche. Sí, hay una cosa que siento yo que es muy preocupante y que yo creo que la tienen contemplada de alguna forma. Y es precisamente el desarrollo de toda esta variedad de especificaciones y de condiciones que comentabas, ¿no? La parte de la colocación del tren de fuerza, la colocación de la cajuela, el aspecto aerodinámico para lo que viene siendo la economía de combustible. Todo esto, tradicionalmente, un vehículo, un modelo lleva su desarrollo de plan a cinco años, a diez años. Tienen ustedes un área de desarrollo que, me imagino, están por un lado la producción, por otro lado los aspectos comerciales y la parte de prototipos, pilotos, pruebas de durabilidad. Todo eso lo tienen desarrollado. ¿Y cuál es su referencia para este desarrollo, Carlos? Sí, eso es una parte importantísima, sobre todo porque las normas evolucionan constantemente. Todo el tiempo tenemos la presión de que la norma ya se hizo más difícil en el asunto de emisiones, en el asunto de controles electrónicos para mejorar la seguridad. Entonces, todo esto exige mucho de la industria, de los fabricantes grandes y también de los fabricantes chicos. Entonces, efectivamente, tenemos un programa continuo de mejora y de pruebas. El coche es una máquina complicada de muchísimos componentes y hacerlos funcionar es un asunto que lleva mucho tiempo y muchas horas de trabajo de ingenieros. Y una vez que llegas a una especificación con la que empiezas a comercializar, tienes que seguir desarrollando para simplemente competir con los otros fabricantes, que la verdad es que todos son buenos. Sí, o sea, de todo esto, como dices, tendrán sus programas y demás, porque hay aspectos muy interesantes, digamos, en lo que es sistema de escape, ¿no? Lo que es sistema de escape, por un lado tiene la parte de la contrapresión que se te está formando, por otro lado cumplir con los requerimientos de nivel de ruido, los decibeles que se están emitiendo por las restricciones de gobierno y de medio ambiente que hay que cumplir, ¿no? Entonces, eso es como un elemento así de referencia, pero todas las demás partes debe ser muy interesante el desarrollo, la contribución del fabricante de llantas, por ejemplo. Las llantas es otro tema importantísimo, muy amplio. También los fabricantes de llantas, bueno, pues tienen su desarrollo. ¿Y con qué llantas están trabajando fundamentalmente este carrozo? Ahorita usamos las llantas Proxis T1R de Toyo, que son llantas que ofrecen muy buen equilibrio entre el desempeño del auto, la adherencia y la durabilidad. ¿Y están siendo llantas especiales para el modelo o para el vehículo de ustedes o están en ese proceso para adaptar alguna llanta de producción? Me refiero por las cantidades de producción también, que ahorita el volumen no ha de ser así, que Toyo pueda garantizar una fabricación de llantas por el volumen, ¿no? Claro, no, ahorita las ruedas que usamos son off the shelf, son un producto que ya existe, y digamos, no tenemos requerimientos muy difíciles de cumplir en cuanto al tamaño de los reines o al ancho de las ruedas que necesitamos. Entonces, hay muchísima, hay una cantidad grande de opciones que tenemos para el auto. Vamos a ir a un corte y...